Hola bebé, miren, estas son todas mis brochitas, todas mis emponjas que yo uso Les voy a decir para qué sirve cada una y para qué... Cuál es su función de cada brocha Entonces, pasamos con esta que pues la he usado pero muy poquito y se ve un poco sucia Entonces esto es lo que yo lo uso para sellar Para sellar ya mi carita cuando me apliqué pues una base, un polvo, entonces lo uso para sellar O también a veces lo uso para hacerme contorno Si el contorno, si tengo pues un polvo oscuro lo uso como contorno, entonces pues me hago los contornos Entonces esta esponjita la uso para eso Entonces la mayoría de mis brochas y de mi esponja son de supermercado Entonces, buenísima Miren, acá está la marca, ahí se la dejo Ahí le dejo la marquita, la marca de las emponjas y creo que hay una que es de Maybelline Creo que es esta, este de Maybelline Entonces bueno, todas mis emponjas son de supermercado, son económicas y realmente sí valen la pena Entonces bueno, esto lo uso para hacer contorno O para sellar, entonces es buenísima para sellar, me encanta Porque parece así como una plancha, entonces me encanta sellar con esto Esto lo uso para aplicar mi base Entonces ahí la ven que está un poco sucia porque ya la usé Pero sí, miren, ahí está Ahí está, la uso para aplicar base Entonces tan, tan, tan Tan, tan, para aplicar base Me encanta porque los pelitos no se les cae pero está sucia La tengo que lavar Esta bebé, esto también me la recomendaron Bueno, el mismo supermercado, mejor dicho Vi una publicidad de ello Y la uso, bueno, la usaban para aplicar base Pero yo no la uso para aplicar base Esto yo la uso cuando no tengo pues esto, si lo tengo sucio Uso esta brochita Pero esta pues, si no tienen para comprar esta, pueden comprar esta Entonces esto yo la uso para aplicar mi base también Bueno, debería usarla para aplicar mi base Pero no la uso para aplicar mi base Porque ya tengo esta que es más grande y me gusta Miren la forma Fíjense la formita Entonces es más grande y me gusta más con esta Esta la uso para, para aplicarme polvo Entonces así para sellar Miren Pero se usa para aplicar base Ese es su concepto Pero yo no la uso para aplicar base Pero si, miren la forma Miren Para aplicar base Un 100% recomendada Entonces Esta lengüita de gato La uso para muchas cosas La uso para aplicarme mascarilla Lengüita de gato Miren como es la forma Como una lengüita de gato Entonces me ha salvado muchísimo Miren Entonces voy a ir sacando Miren bebé Tengo una variedad de esponjas Este es demasiado dura Pero es de la marca, este es china Entonces no me gusta mucho porque es demasiado dura Esta sí me gusta porque es suavecita Las demás todas sí son suavecitas Este lo uso para el párpado Para cuando me voy a aplicar la base Y pues está como muy profundo mi párpado Entonces uso esta esponjita Esta La uso para aplicar base Pero ya no estoy usando esponja Le voy a decir por qué Porque ahora uso mis manos Prefiero usar mis manos Miren este es para aplicarme polvo Para sellar Entonces me encanta sellar con esto Entonces a veces cuando no tengo esto Sello con esto Pero para hacerle la vida más básica a ustedes Y si no tienen mucho dinero Les recomiendo que compren dos Dos brochas Bueno Tres brochitas O mejor dicho Cuatro brochitas Miren cuando yo no tenía tanto dinero Yo empecé con esto Con Bueno Tampoco tengo mucho Pero Pero Empecé con cuatro brochas Entonces para hacerle la vida más fácil a ustedes Cuatro brochitas Esta Miren la forma de cada brocha La forma de cada brocha Tiene un objetivo Y tiene pues Una Pues un trabajo que hacer Entonces miren Esta se ve como Se ve igual a esta Que parece lengüita de gato Pero esta es más corta Entonces esto lo que va a hacer Es difuminar un poco Entonces usted se Esto para darle profundidad Al ojo Entonces buenísimo Me encanta esta brocha Esta también Miren Es igual Ah miren Algo parecida a esta Pero no sé dónde está Yo tenía una Tenía una más pobladita Que es para Difuminar Y para juntar Todos los colores Pero no la tengo acá No sé dónde está Bueno Para hacerle la vida más fácil Una brocha Para la base Una brocha Ahí está Una brocha para sellar O si usted no quiere No le gusta usar brocha Yo le recomiendo Que use brocha Porque así le queda Pues la base más Más parejita Y le queda más uniforme Pero si no Pues lo hace con el dedito Entonces lo hace con el dedito Y así Para sellar Esto sí es obligatorio tenerlo Entonces para sellar Ya la base Lo pueden hacer con sus manitas O sí Con la manita Si no tienen brocha Y no tienen esponjita Lo pueden usar con las manitas Entonces esto sí ya es necesario Esto sí ya es necesario Para sellar Entonces sellamos Tucu tucu Y limpiamos Con esto limpiamos Y nos queda la cara Súper bonita Esto Por último Tengo esto Pues amor Si no tiene esto Pues no pasa nada No pasa nada No tiene esta brocha Pero esta sí se la recomiendo Sí o sí Miren Miren la forma Es muy diferente Es muy diferente a todas No sé si pueden ver Los pelitos Como es La cabecita Esto sí se la recomiendo Sí o sí bebé Porque esto le va a hacer La vida más fácil A ustedes Que están iniciando El mundo de maquillaje O el mundo Pues de la belleza Y todo esto Esto sí se la recomiendo Esta esponjita Esta brocha Esto lo que va a hacer Es darle vida A sus ojos Lo que va a hacer Es darle Como pues luz O sea Básicamente todo Bebé Los ojos Ustedes saben Que los ojos Son pues La cara del centro O sea Todo O sea Los ojos Tienen que quedar bonitos Entonces bueno Miren Con esto Ustedes van a hacer Un delineado O sea Con esto van a hacer El delineado De gato Ese delineado Que cuesta Demasiado Demasiado Hacer Entonces con esto Lo van a hacer Más fácil Eso delineado Que ustedes ven Por las redes sociales Que le queda divino A todas esas mujeres Entonces lo hacen Con este pincel Si usted no sabe Hacer delineado bonito Entonces con esto Ya lo van a aprender a hacer Básicamente Estos son todos Los maquillajes Que yo uso Por el momento Y pues me ha funcionado Así que Se lo dejo ahí abajito Y déjenme en los comentarios Que otras cosas Quieren que yo le explique Yo con mucho gusto Se lo voy a explicar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!